Hola Juanpi querido, mi amor adorado, 5 y cuarto AM En Córdoba, capitán, no, en Carlos Paz Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida ¿Sabés por qué? Porque tengo AREN 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 Millonarios, pendejos sin un peso Que me recontragarchan, divinos Hombre con mucho dinero que tienen cuatro casas Se efectan canciones con 20 dedos No sé, mega, 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 mega Mucho chongo como nunca, divinos Mucho chongo como nunca Mega, mega, mega Mucho chongo como nunca Brutal Mucho chongo como nunca Los cordobeses son los mejores ganchadores del planeta, te digo Son parecido como los brasileros Son libres, no tienen premios No van a la... Te digo, me digo que ni se enamoran Ni se quieren casar de blanco en la catedral y te rompen las pelotas Así que la paso Así que la paso a bomba AREN 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 BRUTAL Mucho chongo como nunca Mucho chongo como nunca Mucho chongo como nunca Camar Brutal Estomaco me arriba Z y la B que si por insta que Horreadas al máximo con aditivos Todo divino, divino, mamá, bono, abertú, pecho, pecho, limón, melón, pomelo, santilla Y la paso a la sofá Mucho chongo como nunca Divino Mucho chongo como nunca Mega Mucho chongo como nunca Brutal Mucho chongo como nunca Te quiero, te adoro, como la magantara Divino Te quiero, te adoro, como la magantara Mega Te quiero, te adoro, como la magantara Brutal Mucho chongo como nunca Te adoro, te adoro, como la magantara Te adoro, te adoro Poderido Te adoro, te adoro Te adoro